Quiero decirle que no es solo el dolor de cabeza, yo creo que aquí hay muchos que ya han tenido hasta infarto de la tensión que viven a diario por el consumo energético. Ya nosotros en Honduras somos víctimas a diario de la extorsión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica gracias a la actitud de esos negligentes e incapaces funcionarios públicos. Yo pienso que la energía eléctrica debe ser una institución sin fines de lucro, autosostenible pero sin fines de lucro porque es tan básico que lo necesitamos todos. Entonces este es un llamado que le voy a hacer a nuestro pueblo, que sea solidario y que empecemos a presionar para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se convierta en una institución de beneficio social para todos los hondureños. Sí, comúnmente siempre que quieren asaltar al pueblo económicamente a través de los servicios públicos siempre se inventan cualquier estrategia para dañar y privatizar la empresa porque es lo que han hecho ahora con esa lectura de los contadores. Porque está privatizado y lógicamente para generarles el dinero a esas empresas que manejan la lectura había que asaltar el bolsillo de cada ciudadano que consume la energía eléctrica en Honduras. Nosotros como hondureños tenemos derecho a la protesta, tenemos derecho a reclamar nuestros derechos. La misma Constitución de la República nos permite eso y ya debemos de parar el atropello de esos funcionarios públicos que son exclusivamente empleados y funcionarios que nosotros les pagamos y que se han convertido en los enemigos más grandes de este pueblo. Como la opinión Cámara Sector Mejiver, les informó Román Paz, Noticias EIS.